Nos hemos reunido con las diferentes direcciones de la Secretaría de Gobierno, Cultura, Turismo, Deportes, con el área de Comunicación, para ver cuál sería la mejor opción para que la gente pueda festejar el cumpleaños de la ciudad. Como viene sucediendo hace algunos años, el día 2 de julio no es asueto para las escuelas. Así que se sucedió, teníamos intenciones de realizar el desfile, pero en el caso de realizarlo, ese mismo día, las escuelas no iban a poder asistir en forma completa, porque más de la mitad de los chicos iban a tener que estar en las aulas. Entonces se iba como a desmembrar los grupos y decidimos... O sea, la intención era volver a... Hacer las dos cosas, hacer el desfile de instituciones y hacer una muestra de instituciones como lo venimos haciendo. Sabemos que también hay gente que le gustan los desfiles, por eso queríamos hacer las dos cosas. Pero bueno, al ver que no iban a poder disfrutarlo a la mayoría de los puntaltenses, decidimos pasarlo para el día domingo 7 de julio. Ese día se hará la muestra de instituciones, como viene siendo durante estos últimos años, con una carpa gigante ubicada en la calle Rivadavia. Por calle Murature estarán los centros de residentes y el área gastronómica, que es como todos los años también, venir a disfrutar, ya sea de los food trucks o de unas ricas empanadas salteñas o jujeñas. Y habrá un escenario puesto enfrente del arco. El tránsito estará cerrado el día domingo. En el escenario se presentarán bandas de rock locales. Y también para lo que es niños, vendrá el tren de Homero, que es de la vecina ciudad de Bahía Blanca. Es un show para los chicos y para toda la familia, en realidad. En el área de calle Irigoyen estará la quermés, esta quermés barrial que nosotros vamos llevando por diferentes puntos de la ciudad. Estará ubicada en esa calle con los chicos de deporte y de cultura, todos los miembros de ambas direcciones municipales para jugar con los más pequeños y con los no tantos, porque los juegos son para toda la familia. Y después, por calle Brown, se hará la muestra de instituciones de todo lo que tiene que ver con la Armada, con los museos. Y también en un pedacito de calle Rivadavia, que no abarca la carpa gigante, están las entidades y organismos deportivos que tiene la ciudad, los diferentes clubes, ya sea de fútbol como de básquet, como todos los que quieran acercarse al municipio para formar parte de ese día, de ese festejo. Y bueno, también se hará el corte tradicional de torta, más cerca de las 5 de la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde, vamos a estar con actividades. Va a ser un paseo, va a ser un lugar donde puedan venir a comer. Y también intentamos que la gente con esto valore un poco más y conozca un poco más los organismos que están en nuestra ciudad. Los mismos organismos e instituciones aprovechan para vender algún que otro bono o contribución o algo que realizan en sus instituciones y quieren salir a exponer o a mostrar. Así que es muy interesante. Y para todas aquellas instituciones, organismos, fundaciones, que quieran mostrar lo que hacen, se pueden acercar a la Oficina de Atención Ciudadana, al lado del municipio, para mostrar lo que hacen y escribirse para formar parte de ese día. ¿Hasta último momento van a tener tiempo? Obviamente cuanto antes mejor, para así vamos definiendo los lugares, pero pueden anotarse cuando quieran, no hay ningún problema. Se pueden anotar en la Oficina, viniendo en forma presencial, o al 0800 999 Rosales. Hablan con cualquiera de los chicos, con Adriana o con Javier, y les manifiestan que quieren formar parte de este día, que quieren un lugar. Y ahí ya los empezamos a ubicar en los diferentes lugares de la carpa, cubierta. ¿Doctora, si sabe si algún organismo provincial va a llegar, como en años anteriores? No, no, todavía no tenemos información, eso siempre último momento nos lo confirman.